Eres una luz de mis ojos, mi orgullo. Papá, tranquilo, papá, ¿qué te pasa? Tranquilo, tranquilo, papá, ¿qué te pasa? ¡Papá, papá, papá, ¿qué tienes? Papá, papá, ¿qué te pasa? Papá, papá, por favor, dime que estás bien. Papito, ¿qué tienes? Papá, contéstame. Papá, dime que estás bien. Papá, papito. Ahora me toca estar del otro lado y pedirte que me perdones, Mariana. Me equivoqué. Ya sé que no fuiste a buscar a Teresa, sino a Luisa. ¿Me perdonas por no creerte? ¿Cómo podría no hacerlo si me estoy muriendo por estar seca de ti? Yo no sé si yo pueda seguir tu ejemplo. Aunque lo que te pasó a ti fue peor por todo lo que te maltrataba el tipo ese. Por eso insisto en que fue mejor que... que te alejaras de alguien que no te supo valorar. Hubiera sido mejor que Fernando no regresara a México y que me quedara con la idea de que era el príncipe azul como cuando éramos niñas. ¿Qué pasa? No quiero lastimarte. ¿Cómo estás tan golpeado? Eso no importa. Sabes que quiero estar contigo. Ya enfrentamos a todos. Ahora ya estamos tranquilos. Y quiero que seas completamente mía. Y que a tu mamá me pidió que... ¿Te dice? No quiero estar lejos de ti nunca más. Hice mal en dudar y en enojarme así. Pero fue un poco como el cuento de Pedro y el lobo, ¿eh? Sí, claro. Tantas veces me oíste decir que no buscaría de nuevo a Teresa y me volví a caer, pero... Ahora te juro que solamente tengo ojos para ti. No te creo. Haces tan feliz, Mariano. Mi amor, yo sé que no es fácil porque durante mucho tiempo me porté como perfecto idiota cuando se trataba de Teresa. Ahora te ruego que confíes en mí. Teresa ya es parte de mi pasado y aunque de pronto tengamos que vernos, ella ya no significa nada para mí. Es más, me da... me da lástima porque yo sé que no es feliz. Creo que quiere cometer el mismo error y dejar a Arturo por alguien que tiene mucho más que él y... Ay, amor. Por desgracia, ya lo hizo. Teresa no tiene límites. Es el colmo. ¿Sabes qué? Fernando ya no se va a casar con Luisa por culpa de Teresa. No, me lo imaginaba. Por eso quería hablar con Luisa. Pero Teresa está muy mal. Ya ha perdido toda proporción y esto que está haciendo no puede traerle nada bueno. ¿Qué significa esto, Teresa? Papá, yo te puedo explicar. Esto no necesita explicación. ¿Cómo se atreve a tocar a mi hija? Ella está casada y usted se va a casar también. Ya no voy a casarme, señor. Por favor, Fernando, deja que yo hable con mi papá, ¿sí? ¿Cómo que no se va a casar con la señorita Luisa? No, señor. Terminé mi compromiso con ella porque amo a Teresa. ¿Qué? Es usted muy poco hombre. ¡Fuera de aquí! Señor, escúcheme, por favor. Fernando, por favor, déjame yo hablo con mi papá, ¿sí? Yo te alcanzo, por favor. Vete, vete, por favor. Déjame calmar. Qué decepción, Teresa. No puedo creerlo. No, no, por favor, papito. No, no pienses mal. ¿De qué otra manera puedo pensar? ¿Qué es lo que estás haciendo, Teresa? Tú sabes bien que mi relación con Arturo está muy mal. Fernando ha sido un gran apoyo para mí. No, no, no busques pretextos, Teresa. Dime, ¿es cierto lo que tu madre me dijo siempre? Es tanta tu ambición que no te importa ser hablado del amor para estar con un hombre por dinero. No, 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 papá. Las cosas no son así. Mira, Fernando y yo nos enamoramos y ahora sí, ahora sí todo va a cambiar. Ya te dije, papito, yo te voy a poner tu taller. No, 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 yo no quiero nada si me lo vas a dar con dinero de ese hombre. Además, Arturo nunca te va a dar el divorcio. Pues tendrá que hacerlo. Así tenga que hacer lo que tenga que hacer. Sí, papá. Tú me conoces y sabes que soy capaz de lo que sea con tal de obtener todo lo que quiero. Sí, pero para superarte, para salir adelante honestamente, no en algo como esto. El fin justifica los medios y más en el amor. Perdón, qué amor, mi, qué amor. No puedo creer de lo que eres capaz, Teresa. Nadie puede enamorarse de un hombre y luego de otro como si nada. refugio tenía razón y yo no le quise creer. Tu madre siempre me lo dijo. Eres ambiciosa y calculadora. Papá, no. Qué decepción eres. No, papito. Eres una luz de mis ojos. Papito. Mi orgullo. Papá, tranquilo. Papá, ¿qué te pasa? Tranquilo. Papá, ¿qué te pasa? Papá, papá, ¿qué tienes? Papá, papá, por favor, dime que estás bien. Papito, ¿qué tienes? Papá, contéstame. Papá, dime que estás bien. Papá, papito, papito. Papá, ¿qué tienes? Papá, ¿qué tienes? Papá, ¿qué tienes? Es cierto, ¿qué te pasa? Un dolor. Pero esa no me voy a morir. No, 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 papá, no, no te puedes morir. No, no, no me digas eso, papito. Voy por un doctor. Ahorita voy por un doctor. Hija. Vas a estar bien. Teresa, hazlo correcto. Papito, 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 por favor, no, 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 papá. Papá, no, papá. Papá, reacciona, papá, papá, No, papá, no te mueras. ¿Cómo se habrán reído juntos de Luis Aireno? Mi hijo hizo muy mal a Arturo, pero yo sé que quien lo provocó todo fue Teresa. Te lo advertí muchas veces. Yo sabía que era una revista, pero no pensé que se atreviera tanto. ¿Y Fernando? ¿Qué? A él le contaba todos mis problemas con Teresa. Él sabía que estábamos mal y se aprovechó de eso y se agarramos a golpes. Lo hubiera matado, Diana. Quería ahorcarlo con mis propias manos. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No me puedes dejar, papito. No me puedes dejar. Ay, papito. Señorita, es una emergencia, me llamó Teresa Chávez. Mi papá está mal, mande a ver una ambulancia ahorita, está en la calle de Carranza. Número 20, interior 214, apúrese. ¿Sí? Papito. No, papito, no. Papito, reacciona. Papito, no. 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 Aurora. Mi papá se desmayó, no sé qué le pasa, pero por favor. No puedo calmarme de repente. No, papito, reacciona. Teresa no tiene disculpas, ni mi hijo tampoco. Ya hable con él. Ay, ¿qué sirve? Llora, Arturo, llora. Yo sé cómo te sientes, hijo. Créeme que estoy tan dolida y tan decepcionada como tú. Sácalo todo, Arturo. Llora, llora. Ay, no, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué no reacciona mi papá, Aurora? ¿Por qué no reacciona? ¿Qué pasa, Aurora? Dime, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa, Aurora? Dime. ¿Qué tiene Aurora? No. Teresa. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento, creo que fue un infarto fulminante. No, no, no. Papá murió. No, 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 no. No me puedes decir eso, no. No, mi papá. No, por favor, Aurora, no. No, papá, no. Papá, papito, no, no me dejes, papito. No te vayas, por favor, no. Papito, yo te necesito. Te lo suplico, papá, no. Papá. Papá, no me dejes. Te lo suplico, papá. Papito, no me dejes. Papito, no me dejes. No, papá, no, no, no me dejes. Papito, no me dejes. Papito, no me dejes. Papito, no me dejes.